¿Qué es el sector estratégico para Costa Rica? Y el segundo exportador y el primero per cápita en la región latinoamericana y seguimos trabajando y nos complace entender que más compañías como Erauz, en este caso una empresa alemana, confían en Costa Rica para su producción y para su crecimiento.